Usted y el senador Petro, ¿cuándo se conocieron el qué hacía? Néstor, nosotros nos conocimos a principios del 2000, en el primer semestre. Yo vivía en Cicelio, estaba estudiando Derecho, precisamente, y lo invitamos a la universidad para que diera una conferencia, era como un panel. Eran varios los invitados, eran varios congresistas. A ese momento, a ese día, realmente, te tengo que confesar que yo no sabía claramente quién era Gustavo Petro. Simplemente llegó porque la universidad lo convocó, o sea, lo convocamos en una lista, yo estaba estudiando el primer semestre, luego fue toda la facultad de Derecho, y él llegó como uno de los invitados, ahí nos conocimos, no hubo mucho intercambio de palabras realmente, nada, simplemente pasó, él dijo un piropo, y siguió, después, escuchando el panel, me pareció interesantísimo, porque me encanta la inteligencia de un hombre, te tengo que confesar, y él es inteligentísimo. Entonces, eso obviamente tiene lo suyo. Y nada, después de allí, hubo como una tensión que se le iba a hacer a él, y yo preparé como un paté de cerdo, que era un plato que mi papá preparaba, y me lo enseñó a preparar, y eso me tocaba a mí. O sea, que yo preparé el paté para esa noche, para ese evento, para ese recibimiento. Hasta allí fue. Y es cierto, es cierto, Verónica, que su familia es una familia conservadora, goda, goda, goda. Mi familia es una familia conservadora, muy conservadora, de la costa, están en varias ciudades, laureanistas, albaristas, súper albaristas. Mi papá, lo escuché siempre, que mi papá ya no vive, y mi papá murió hace 10 años, completa este año. Siempre hablar, maravillas de la inteligencia de Álvaro Gómez. Decía que era el hombre más inteligente que tenía el país. Muchas veces lo escuché. De hecho, nosotros salíamos mucho en campañas cuando éramos niños. Yo recuerdo el tema de la tintica esta, del dedo rojo y el dedo azul, ¿no? Claro. Ahora me doy cuenta que lo marcaban a uno. Al final, te identificaban, imagínate, con esa violencia, y lo identificaban a uno con el dedo pintado. Eso es súper peligroso. Pero las camisetas, todo este tema de las cachuchas, mi papá nos sacaba a que viéramos como todo el proceso electoral. Siempre participando, pero siempre desde afuera. ¿Y qué le decía a su papá tan conservador, laureanista, de que usted estuviera saliendo en Amores con Petro? ¿Su papá sí debía saber quién era él? A ti sabía. Mi papá sí sabía porque te confía él. Claro, me llevaba años luz en temas de conocimientos de política y de todo. Pues, mi papá es un hombre muy ilustrado, muy leído, muy inteligente. Nada, no me puso mucha resistencia, la verdad, porque cuando quiso saber quién era, ya yo se lo tenía dentro de la casa. O sea, yo me di la tarea de no decirle el nombre. Le dije que era un hombre muy inteligente, que era igual de inteligente que él. Fíjate, mira el mensaje, que no es ambiguo a lo que digo ahora, es igual. Tenían posiciones políticas contrarias. Pero yo sabía que eso podía generar un enfrentamiento. Si daba un nombre previo o una resistencia sin conocerlo. ¿Qué hice yo? Le dije, no, dos personas inteligentes se tienen que entender. Yo sé que cuando lo conozcas y se escuchen, yo sé que tú lo vas a comprender. No me preguntes el nombre. Le dije, invitémoslo. Y yo le dije, si a ti te parece que en ese momento, cuando hables con él, no es. Yo prometo que no es. Te hago caso. Y nunca una resistencia desde el primer día. Es más, me dejaron durmiendo a mí, te tengo que confesar, y se lo llevaron para la calle. Todos mis tíos y mi papá, que estaban todos. Era una comitiva, no era solo mi papá. Eran todos mis cuatro tíos que vivían en Cincelejo. Era una comitiva de hombres. Y se fueron con él. A él se lo llevaron. ¿Para dónde? No sé. Se fueron y a mí me dejaron durmiendo. Me dijeron, usted se va a dormir. Yo no sé si fue que lo fueron a entrevistarlos, pero se fue divinamente. Hacerle prueba de idoneidad para la niña de la casa. Sí, total. Eso fue. Ese cuento lo que quiere decir es, Petro la conquistó a usted y a su papá de una vez. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Y pienso que es un mensaje muy bonito que quisiera transmitirle a todos los que nos escuchan. Que a pesar de nuestras posiciones políticas, posiciones religiosas inclusive, que son tan complicadas. Esas posiciones que a veces no se negocian, que inclusive dentro de las mismas familias no se pueden negociar porque cada persona es un mundo. Debemos sobreponernos y sobreponernos es pasar por encima y darle valor a la familia, darle valor a los amigos, darle valor a la gente, al que no piensa como tú, respetarle y darle valor. Es un llamado y es una voz que quiero yo difundir. Es un mensaje que yo quiero llevar a toda nuestra sociedad colombiana, que más allá de lo que pensemos políticamente, tenemos que intentar entendernos con el otro, por lo menos respetarnos y no violentarnos. A ustedes les han inventado muchos cuentos, a usted y a Petro, ¿no? Sí, muchos.